Vivo libre, sin cadenas, la injusticia es mi condena Vivo libre y rompo normas, nuestro mundo se deforma Vivo libre, escupo al Estado, me niego a vivir obligado Vivo libre y nada escondo, tú no oprimes y yo respondo Así os pudráis ser vuestro sillón Vuestro dinero y vuestra ambición, soy consciente de mi condición Y no quiero ser más de lo que soy Así os pudráis ser vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi condición, y no quiero ser más de lo que soy ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el sentido de vuestra sociedad? Vivir manipulados siempre por el capital ¿Cuál es la verdad de vuestra libertad? Llevar los hilos desde arriba, nada importa el personal Vivo libre, sin cadenas, la injusticia es mi condena Vivo libre y rompo normas, nuestro mundo se deforma Vivo libre, escupo al Estado, me niego a vivir obligado Vivo libre y nada escondo, tú no oprimes y yo respondo Así os pudráis ser vuestro sillón Vuestro dinero y vuestra ambición, soy consciente de mi condición Y no quiero ser más de lo que soy Así os pudráis ser vuestro sillón, con vuestro dinero y vuestra ambición Soy consciente de mi condición, y no quiero ser más de lo que soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!